Bien, ahora nos vamos a Guadalajara, México, con Betty Domínguez, ella es facilitadora de Access, hemos hablado de Access aquí en Ser Humano, y hoy vamos a ampliar sobre este tema y sobre todo con un aspecto que ella ha destacado y que es apasionante, escuchen, limpiando agendas secretas que te limitan. ¿Cuáles son estas agendas? ¿Por qué te limitan? Hola Betty, qué gusto poder hacer este contacto contigo desde México. Hola, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí acompañándolos. Y bueno, pues sí, ¿qué son las agendas secretas? ¿Cuántas cosas has dicho que ya vas a cambiar? ¿Cuántos temas, cuántas áreas de tu vida? Dijiste, ya estoy harta de esto, ahora sí, lo cambio porque lo cambio, buscas ayuda, haces cosas y sin embargo no cambian. Esas, muchas de esas cosas son agendas secretas, ¿sí? Las agendas secretas es algo con lo que tú quedaste o acordaste. Muchas veces cuando eres niño no te acuerdas, por eso son secretas. Por ejemplo, si tú de niño veías que tu mamá era muy infeliz y entonces a lo mejor prometiste para ti que la felicidad de tu mamá siempre iba a ser muy importante y que no ibas a hacer nada si ella no era feliz. Imagínate la energía que tienes hoy en tu vida, que si ella no elige ser feliz, no te vas a permitir hacer nada diferente. Y esto lo mantiene la persona, bueno, como el nombre lo dice, es una agenda secreta, la persona no está consciente de eso, la persona no sabe que está boicotiendo su felicidad por lealtad a mamá. Así es, realmente como son secretas no nos acordamos. Y cuántas veces hacemos ese tipo de promesas a veces muy, muy sencillas de nunca más voy a volver a hacer esto, por ejemplo, o nunca más voy a volver a elegir otra cosa de estas. Entonces esas son energías que están bloqueando nuestra conciencia, es decir, que no nos permiten ver más allá, no nos permiten conectar con nuestro saber interno. Y esto se puede dar en diferentes áreas. Hablaste de la felicidad, pero por ejemplo, en el área de la pareja, si esa niña o niño vio a mamá o a papá, al abuelo, abuela, solos, en el área del dinero, si eran personas que vivieron en la escasez, entre otras cosas, o si tenían algún vicio. Eso se puede dar en otras áreas. En todas las áreas de tu vida, incluso con tu cuerpo. A veces tenemos agendas secretas para mantener nuestro cuerpo de cierta manera. Y entonces no puedes bajar de peso a pesar de que hagas todas las dietas que hagas, o que cambies, o que busques, o que tomes algo. No importa, porque hay una energía ahí que te detiene a crear ese cambio. Ok. Entonces, Betty, imagínate que hay mucha gente en la audiencia diciendo, pero eso es lo que a mí me pasa, por eso no puedo bajar de peso, o por eso no puedo acabar la carrera universitaria. Y entonces la próxima pregunta, ¿qué hacer? Mira, primero que nada, cuando tú te das cuenta, porque a veces quieres crear un cambio y realmente no reconoces que a pesar de todo lo que hagas, no lo estás eligiendo. Primero es darse cuenta. Eso es ya un gran paso, ¿no? Poder ver que ahí hay una energía que te está atorando. Ahora, como tú mencionabas hace rato, hay muchas herramientas de Access Consciousness que nos permiten quitarnos esas vendas, crear esa conciencia de cuando hay esta energía de agendas secretas, y entonces poder liberarnos de una manera muy fácil, muy sencilla, ¿sí? Por ejemplo, están las sesiones de barras, que son puntos en la cabeza, que empiezas a liberar y liberar y liberar todo lo que te está limitando. Vi en tu currículum que tienes o cuentas con una serie de herramientas. Hablamos de Access, pero también de Reiki, de biodescodificación. Me gustaría saber cuáles son las herramientas que estás utilizando en tu día a día con las personas que consultan contigo, y si tienes alguna que prefieres, si haces una mezcla, ¿cómo haces tu trabajo? Pues mira, sí he estudiado muchísimas cosas a lo largo de 15 años, que es como lo que tengo en la parte holística, y realmente encontré Access hace cuatro años, y estas herramientas son tan fáciles de usar, tan rápidas, como cuando instalas un programa nuevo en tu computadora que te resuelve un chorro de cosas. Entonces, la verdad es que actualmente solo uso estas herramientas de Access Consciousness con la gente que trabajo, ya sea que vengan a sesión presencial aquí conmigo, o para hacer algún evento, alguna cosa en línea, que también se pueden hacer clases en línea. Ok. Pero la sesión en sí de Access tiene que ser presencial. Es que hay muchas herramientas de Access. Una de ellas es las barras, que tiene que ser presencial. Ok. Ajá, pero se puede, digamos, trabajar energéticamente para destruir y descrear, por ejemplo, todas las agendas secretas, o todo lo que te está limitando en áreas de tu vida, que ya te diste cuenta que deseas cambiar, que realmente por otros medios no lo has logrado, ¿no? Ok. Dices que tienes como 15 años en el mundo de las terapias holísticas alternativas. ¿Qué te impulsó a iniciarte en este camino y a continuarlo? Pues mira, realmente yo inicié por una depresión que yo tenía en ese momento. Empecé a buscar ayuda para mí. Mis hijos eran muy chiquitos y yo lo que quería era estar bien para que ellos estuvieran bien. Y en ese camino empecé a estudiar muchas cosas, vi diferentes técnicas, practiqué yoga. En fin, lo que empecé haciendo en ese momento fue lo que me ayudó muchísimo para salir de ese estado. Y entonces me di cuenta que me encantaba todo esto y empecé a estudiar más y más y más cosas. Y no te quedaste con eso para ti, sino también para ayudar a otros. Así es. ¿Cómo has vivido la pandemia? Mira, la verdad te puedo decir que ha sido realmente algo sencillo para mí en el sentido de que pues trabajo mucho en línea y estoy con mucha gente a través de la computadora. Eso me ha permitido poder contribuir a mucha gente en diferentes lugares que a lo mejor se han estresado mucho o han tenido crisis, ansiedad, angustia, y he podido llegar a ellos a través de este medio, lo cual ha hecho que sea muy fácil y también muy padre para poder seguir avanzando con mi trabajo. ¿Hay algunas condiciones que han estado más presentes entre las personas que te consultan a propósito del COVID y el confinamiento? Sobre todo, muy interesante, porque yo hubiera pensado que era como la parte física y no, realmente sobre todo ha sido la parte de la economía, del dinero, de qué va a pasar la incertidumbre de que no saben qué viene, ¿no? Y entonces es una oportunidad porque mucha gente puede estar tocando fondo por esto económico, es una oportunidad para revisar esas agendas secretas y ver qué hay, ¿no? En nuestro pasado, en nuestra familia, que nos permita sanar eso para ayudar con la supuesta crisis económica del momento. Es así, ¿no? Claro, claro, y además también, mira, cuando hay agendas secretas, no puedes elegir otra cosa porque es como si tuvieras una venda. Entonces, a la hora de empezar a crear conciencia, eso es lo que va liberando las agendas secretas y energéticamente quitar todo lo que hay ahí también. Ok. Cuando hablamos de access, a la gente le resulta muy difícil entenderlo. Por lo menos como comunicadora les digo, tengan la vivencia porque solamente viviéndolo uno puede saber de qué se trata. En tu caso ya como facilitadora, como experta en la materia, ¿cómo explicarías cómo funcionan las barras de access? Mira, una manera en la que yo me gusta explicarlo, digamos, de una manera como muy moderna, es que el cerebro es una computadora. Programa todo lo que hay en tu vida, en tu cuerpo, en tus finanzas, en tus relaciones, en todo. Entonces, ¿qué haces tú con tu computadora cuando se satura y ya no funciona bien, te borra cosas, ya no puedes, porque está llena? Vas, la formatean, te la dejan súper bien, le ponen a veces hasta programas nuevos y corre más rápido. Eso hacemos con las sesiones de barras. Cuando alguien sabe dar una sesión de barras, sabe cómo ayudar a esa persona a liberar todos los puntos de vista y todas las creencias que tiene que están limitando su vida y que a veces ni siquiera sabe que están ahí. Y la gente puede comparar cómo se sentía antes de la sesión y después. Y creo que es el mejor medidor, el mejor termómetro. A través de los contactos que tenemos, de tus contactos que tenemos en pantalla, Betty, la gente puede acceder a cursos en línea y las sesiones de access que se pueden hacer en línea. ¿Verdad? Sí, claro. Claro que sí, muchísimas gracias, sí. Gracias a ti, Betty, y hasta pronto. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría y tus conocimientos.